Hola chicos hoy estaremos hablando de GDS Holdings, director general de GDS Holdings William Wade Wang, código de GDS Holdings GDS, precio de inversión de GDS ahora es de 22.50 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de GDS Holdings, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.